Para promover la democratización de los estamentos judiciales se requiere más debate que consenso, más discusión sincera que enriquezca, que no pone en riesgo la paz social, sino que la refuerza. Más discusión que unidad corporativa. Porque lo que venimos a plantear hoy es la revisión profunda de las bases institucionales de la administración de la justicia después de 30 años de estabilidad democrática con la convicción que la democracia no ha logrado aún transformar los estamentos judiciales para que sean capaces de defender el interés general de la sociedad. Se mantuvo durante largos años una afición de justicia independiente apoyada en la racionalidad de las normas constitucionales mientras que en la realidad la administración de la justicia mostraba sumisión y deserción del Estado de Derecho para legitimar una sociedad colonizada y desigual. Y esto pudo realizarse a través de un poder judicial elitista integrado entonces por personas de estatus social privilegiado y haciendo uso estratégico de las relaciones de parentesco y de sociabilidad. Se concibió una magistratura que no abrevaba en valores democráticos. Durante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social la administración de la justicia no es que no fue firme actuó como un cómplice estructural de la represión, de la dominación y de la impunidad. Durante todos esos años el Estado no vio con malos ojos que los jueces no fueran independientes. Jamás estos se quejaron de ser presionados y cumplieron de manera relativamente eficiente lo que se esperaba de ellos. Entonces no había conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial. Esa matriz corporativa está latente y reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el orden establecido. Cada vez que se toca alguno de esos pilares que garantizan la reproducción de una forma de sociedad que legitima la desigualdad y la exclusión. No deja de sorprender la diferencia de criterio con que determinados jueces defienden el derecho de propiedad según se trate de grandes corporaciones económicas o sectores afines o de trabajadores ahorristas o de la protección del patrimonio social. El foro shopping, la justicia cautelar y la designación a dedo de jueces subrogantes violando normas reglamentarias son los mecanismos que utilizan determinados jueces para defender, para estar al servicio de intereses corporativos. Creemos que este cambio es posible porque su tiempo ha llegado. Porque detrás de esa vieja política judicial hay otros magistrados que gozan de verdadera independencia, la independencia interna. Esa es la justicia legítima. La que abandona el lenguaje encriptado y antiguo que es una coraza de la corporación donde haya participación ciudadana en el proceso judicial con procesos transparentes, con información pública, judicial y administrativa con magistrados que rindan cuentas a la comunidad donde no haya feudos, ni padrinazgos, ni familia judicial y donde el acceso a la justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad.